Sí, estoy viviendo en Campinas, en San Pablo, hace 12 años. Bien, ¿a qué te dedicas? Yo en Campinas estoy, hice facultad, hice algunas universidades de recursos humanos, hice universidad de mecánico aeronáutico y también estoy como pastor auxiliar en la primera iglesia, iglesia bautista ahí en Campinas, así que muy ocupado, muy ocupado. Tengo una familia, más mis hijos, tengo dos hijos, Alejandro de 10 años, Karine de 6 y Thais, que en ese momento no pudieron venir ahora conmigo, porque ya las aulas ya empezaron en Brasil, ya están en la segunda semana de aulas y Thais no consiguió vacaciones, así que me vine solo para visitar a la familia. Bien, ¿cómo encontró la ciudad de Funes? Bien, gracias a Dios, parece que está muy bien, rever amigos, ver personas, las plazas bien cuidadas, cosas nuevas que hicieron, y intentando entrar en la cultura nuevamente, que a medida que pasan los años la vamos perdiendo, pero siempre volver para casa siempre es bueno, siempre es lindo. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue romper la barrera del idioma, que es la principal barrera que uno tiene? Sí, difícil, fue muy difícil. Al comienzo no entendía nada, los brasileros hablaban portugués, yo no entendía nada, empecé a trabajar sin entender, y a medida que fue pasando el tiempo, empecé a entender algunas palabras, lo que significaba, lo que no significaba, y empecé a entender, y me empecé a... me arriesgué, empecé a hablar también, empecé a hablar, empecé a hablar, y hoy ya, gracias a Dios, después de 11 años, lo que pasa es que hay palabras que todavía hoy no las consigo decir, porque el brasilero utiliza mucho la garganta para hablar, entonces, el sonido, cada palabra tiene un sonido diferente, pero a medida que van pasando los años, vamos aprendiendo, nos vamos arriesgando cada vez más. Bueno, bueno, bienvenido a la patria chica, y que, bueno, siga disfrutando, ha sido un grato encuentro. Muy, muy lindo, muy lindo. Hay algunas cosas que tengo en mi mente que yo quiero hacer, como te dije ayer, ya comí empanadas árabes con priti, ya comí alfajor con Coca-Cola en la plaza, ahora me faltan algunas milanesas, las asadas, y nos volvamos, me voy a volver gordo para... Pero bueno, son cosas que cuando estamos lejos, gente, cuando estamos lejos, esas cosas se extrañan. Sentarse con amigos, hablar, conversar, esas cosas no se pagan. Bueno. Muchísimas gracias, igualmente a ustedes. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Chao. Chao, que lindo.